En nombre de todos los radialistas camagoyanos, sobre todo los jóvenes, pues enviamos un mensaje bien especial de felicitación para nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, comandante que partió materialmente pero espiritualmente siempre se mantiene con todos nosotros, quienes en la vanguardia, los jóvenes, nos mantenemos contribuyendo en la batalla contra la COVID-19 y también en las tareas que se nos imponen en estos difíciles momentos, contribuyendo con lo que necesite, con lo que necesite nuestro país y nuestra revolución. Un mensaje de alegría, de optimismo de parte de todos los jóvenes y también deseándoles y celebrando esta fecha importante para todos los cubanos, que es el 13 de agosto, un cumpleaños más, un aniversario más de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Un mensaje de celebración, de optimismo, de parte de la juventud radialista y de Radio Cadena Gramont.